que tal amigos cuarteleros aquí les muestro mi colección de cómics que estoy armando y haciendo de manera para fanzines y algunos también para mí y bueno y en el futuro para poder vender en alguna editorial o alguna empresa que se dedique a esto a ver si logro poder entrar y bueno que me contraten aquí tengo uno de los cómics nuevos que estoy haciendo que son los hermanos Copetti que todavía está en proceso todavía no está terminado pero bueno ya pueden ver que tengo algo ya hecho todo en lápiz después va a ser remarcado todo en marcador negro acá tengo también otros proyectos de Max, Pipo y Héctor ya tengo una de las tapas ya pintadas esta es mi figura de trompudo que hice en porcelana fría hace un tiempo atrás después tenemos la historia de los tres cocodrilos aquí ya más o menos algo tengo armado, algo por ahí pintado después acá los de trompudo y la especial de Halloween esperen que se está trabando ahí está se traba un poquito ahí está falta de memoria y espacio en el celu bueno esta es la tapa de la expresión de Halloween de trompudo y acá pueden apreciar como ha hecho la primer página todo muy el estilo ochentas bueno tenemos ya los que están coloreados prácticamente terminados el primer tomo de trompudo muestro un poquito del tomo 2 como pueden ver atrás no hay nada todo pintado en marcador y ahora les voy a mostrar un poquito del tomo 3 llegamos al tomo 3 esta es la tapa esta es la continuación todos los personajes creados por mí todavía no lo tengo todo terminado de pintar pero bueno he hecho bastantes avances por lo menos las primeras once hojas las he podido hacer me lleva un buen tiempo un buen rato poder dibujar cada cuadro y pintarlo ya que trata de hacer bastantes detalles en los fondos y hasta aquí es donde llegué y el resto bueno ya lo empecé a remarcar todo con con marcador negro y bueno y aquí pueden apreciar en la siguiente hoja que está todavía sin terminar todo dibujado en birome algo raro en un dibujante porque todos dibujan con lápiz pero a mí me va más la birome y aquí tengo otros proyectos están los fanzines chiquitos algunos terminados acá están de héroes espaciales totalmente en lápiz acá el de marcianox bastante lindo bastante atractivo todavía está en proceso de terminación y aquí estamos viendo el primero de trompudo también este es una historia alterna totalmente hecho para fanzine una tapa hecha en lápiz remarcado con marcador y pintado a lápiz otra cosita de esponjita antonio super conejo la isla fantástica que la tengo hecha está el gran copeti ahí las papas de trompudo el dos de trompuda con trompudo que se está terminando de hacer otro de los proyectos para terminar el de super gory tenemos escáner redpump y el gigante umbrellio joxson punch y gregory el ogro y el trío heroico héroes con máscara de animal bueno y este es un fanzine exclusivamente para mí así que bueno amigos espero que les haya gustado a ver si logro entrar en alguna editorial algún día y acá antes de irme quiero mostrarles el primer trompudo trompudo del año 87 tenía 13 años cuando lo dibujé y no se llamaba trompudo le puse trompudo sin la O eso porque me la había comida la O y bueno le había quedado así después pero bueno después con el tiempo le agregué la O tanto que me la pidieron y bueno le dejé la O y bueno ahora es conocido como trompudo y ahí está el pequeñín así que bueno nos vemos en el siguiente video si amigos nos vemos chau chau no 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 no